El turismo más revolucionario ha llegado a San Petersburgo en vísperas del centenario de la Revolución Bolchevique. Excursiones que van desde el Palacio de Invierno al crucero Aurora o la Estación de Finlandia son un paseo por las huellas de la Revolución. Precisamente frente a la Estación de Finlandia aún se conserva el tren blindado al que se subió Lenin para pronunciar las tesis de abril. Parada obligatoria es el Palacio de Invierno en su momento hogar de la familia imperial y ahora sede del Museo del Hermitás que aún conserva en sus salas los disparos efectuados por los bolcheviques. Surcando el río Nevá aún no puede llegar también al crucero Aurora, un protagonista esencial de la Revolución ya que fueron sus marineros quienes dieron el cañonazo de salida de la revuelta en Petrogrado. Para despedirse del San Petersburgo más revolucionario uno debe desandar el camino o dar marcha atrás a las manecillas del reloj y acercarse por el río Moika afluente del Nevá hasta el Palacio Yusupov, hogar de una de las familias más ricas de su tiempo.